Bueno, el corredor ecológico Yanganate-Sangay es un ejemplo de conservación diferente porque además de que une y conecta al Parque Nacional Yanganate con el Parque Nacional Sangay ha sido el producto de un trabajo conjunto entre varias instituciones, con comunidades locales, con la academia, con institutos de investigación, para crear este modelo de conservación en el que se conjuga conservación, desarrollo, productividad, turismo, etc. Es una experiencia novedosa en el país, es el segundo corredor que se crea y WWF ha venido trabajando en la coordinación de lograr sacar, oficializar este corredor. Lo interesante también ha sido la participación obviamente del Estado a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también de los gobiernos autónomos descentralizados que son tres prefecturas, Tunguragua, Pastaza y Morona Santiago. Y hoy hemos venido aquí a oficializar en este lugar tan importante para la ciencia que es Suma Causai In Situ con el Ministro del Ambiente, con autoridades, con los socios locales y estamos muy contentos de haber contribuido en esta... Muy contento de visitar una vez más esta provincia. Hemos dicho que el Gobierno Nacional está comprometido con la conservación. Hemos dicho que para el Gobierno Nacional la conservación tiene rostro humano. En esta ocasión para entregar personalmente el acuerdo ministerial en el que hacemos la declaratoria del corredor de conectividad Yanganate-Sangay. ¿Por qué lo hacemos? 285 especies de anfibios y reptiles. 39 de ellos solo habitan en esta parte del planeta. Y más de 40 especies nuevas incorporadas para la ciencia descubiertas por científicos nacionales e internacionales. Las dos zonas núcleos que protegemos es en la parte de Yanganates y...